Los humanos han decidido Exterminarnos Han confinado a los nuestros en campos Y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien Podría marcar el futuro De nuestro pueblo Hola a todos, soy Don PJC Y esto es Detroit, mi guión Human Y así dejamos el capítulo anterior Capítulo anterior que para mi hace unos 5 o 6 días Que jugué Y que he estado conteniéndome todas las ganas Porque madre mía si tenía ganas Pero bueno, con tantos vídeos la verdad es que Tampoco se me pasó rápido Más o menos, ¿no? En fin, vosotros Vosotros decidisteis Que eligiera manifestación Puesto que en la encuesta del capítulo anterior He visto que hay un 80% de manifestación Y un 20% de revolución Así que vuestra decisión Es la que haré Pero aún así Quiero dejar constancia A lo que yo habría Tomado A mi elección Y mi elección Como dejé notar un poquito en el vídeo Era la de manifestación Porque Bueno, en principio me iba a revolucionar Porque creía que Bueno, pues Creía que ya no había esperanza Creía que ya se habían cargado a todos A todas las máquinas Y no que la habían Aprisionado, ¿no? En los campos Así que Como todavía Todavía las máquinas Restantes Pues están como prisioneras No están muertas Pues Mi opción Era la de manifestarse Así que Vamos a hacer eso Sé que todos estáis enfadados Y sé que os queréis vengar Pero os aseguro que la violencia No es la respuesta Vamos a decirles a los humanos Pacíficamente Que queremos justicia Si les queda algo de humanidad Nos escucharán Si no Otros ocuparán nuestro lugar Y continuarán esta lucha ¿Estáis listos para seguirme? Jericó aumenta Pues genial Mi pregunta es ¿En qué momento Jericó Disminuiría la moral, no? Porque si decido ir a la guerra Pues también aumentaría, ¿no? La moral No sé Pero bueno Ese dato Y aquí termina Bueno, era de esperar Era de esperar Me comentasteis Que había una parte Ostras, tío Lo de Hank Que se ha suicidado Ay, pobrecillo Si es que se le veía venir Estaba todo deprimido El pobre Estaba deprimidísimo En fin Nuestro amigo Connor En eso de los sueños Aquí con ¿Cómo se llamaba la chica? Bueno, ¿cómo se llama la chica? No es una chica También es como Una identidad, ¿no? Tecnológica Puesto que el creador La puso ahí, ¿no? Porque era su mentora Su tutora y tal Me dijisteis Que ahí en esa sala Había una máquina Que yo La vi Pero pasé Olímpicamente Porque no O sea No quería que se podía Ver algo Ni nada O sea Que me pilló Poniéndome los auriculares La verdad Y como que me pilló ahí ¿No? No me lo esperaba Así que bueno Si puedo Pues la pillaré Y veré Que es lo que hay Por supuesto En fin Me han dicho también Comentarios Que no me fiere de todo Pero Voy a hacer caso Omiso a esos comentarios Porque Voy a hacer Pues lo que haría ¿No? Normalmente Así que Vale Tenemos aquí Otra opción Que no hemos llegado a hacer O es que esto es El final Podría ser el final ¿No? A las 6 de la mañana Ha sido declarado El toque de queda La casa blanca Blanca De reunión Queda suspendido Las comunicaciones electrónicas Serán restringidas Y he otorgado Más poderes A las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Además de estas medidas Todos los androides Deberán entregarse A las autoridades Inmediatamente Se están creando Campos de internamiento En las principales ciudades Donde serán destruidos Vaya tela Quiero pedir A toda la ciudadanía Que colabore Con las autoridades Y que tenga claro Que haremos Todo lo que sea Humanamente posible Para garantizar La seguridad De la nación Por favor Por favor Ah que Elijo yo Las preguntas Pero que cojones ¿Por qué voy a ser Yo la presidenta? ¿Qué somos? Una máquina La presidenta Es una máquina No tiene sentido Robo preocupante Divergente Vida inteligente Líder Vida inteligente Vamos a intentar Hacer que Creo que somos Más bien el pueblo ¿No? Realmente Del tirón Vale Yo creo igual que ella Que no tienen No sé Ya hablaré de todo esto Al final ¿Vale? Mejor Robo preocupante Ocupante Robo 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 Oh Robo que robo No recuerdo Robo ¿Es cierto que muchos divergentes Siguen sueltos? No tenemos más información De momento Pero le aseguro Que si es cierto Pronto serán Capturados Y destruidos Señora presidenta Por favor Señora presidenta Señora presidenta Parece que la opinión pública Se vuelve favorable A los divergentes Sobre todo Porque están adoptando Una vía pacífica ¿Qué piensa usted Sobre ello? La opinión pública Es una cosa Y la seguridad De este país Otra Los divergentes Son peligrosos Y mi máxima prioridad Es proteger Al pueblo americano Peligrosísimos Somos Vamos De lo más peligroso Señora presidenta ¿Es cierto que los androides Podrían piratear Los sistemas De plantas nucleares O bases militares? Los androides Que trabajan En sitios clave Han sido neutralizados Y los sistemas informáticos Suspendidos Para evitar La piratería informática La situación Está bajo control Señora presidenta ¿Hay más preguntas por aquí? No Señora presidenta Ah no, sí Por aquí hay una más Señora presidenta ¿Qué va a pasar con Cyberlife? ¿Se prohibirán ahora Los androides? Trabajamos estrechamente Con Cyberlife Para neutralizar A los divergentes No haré comentarios Sobre otros asuntos Hasta que hayamos Solucionado El problema en cuestión Gracias No más preguntas Una pregunta Una pregunta ¿Qué es la seguridad La seguridad Tengo preguntas ¿Qué es la seguridad ¿Qué es la seguridad Conectamos en directo Desde Detroit Donde miles de androides Están marchando Por la ciudad En este mismo momento El líder De los divergentes Llamado Marcus Encabeza la marcha Está pasando algo En Detroit Señora presidenta Huelga Avanza hacia el campamento A ver qué cojones pasa Igual nos masagran A todos O sea Y no lo vería mal Dentro de lo que cabe Ya hablaré De esta moralidad Uy por cierto Me está yendo el muñeco Para otro lado Que me estaba colocando Aquí en la silla Vale Pero tío No hay prácticamente Gente En más Ahí hay peña Con fusiles Y demás Ahí hay drones Bueno Espero que este drone Sea en plan informativo O algo Porque A ver si nos masagran Es que todo eso Son policías Y militares Si nos masagran En las afueras De la ciudad ¿Quién lo va a ver? Pregunto ¿No? Aquí estamos En la hora de la verdad A ver La primera vez me rendí O más bien Uy Porque la ley Estaba en contra nuestra Porque no podíamos Vale Tenemos Fotógrafos Al menos Pues pacífico No deseamos Una confrontación Es una manifestación Pacífica Repito Repito Inmediatamente O aviremos Luego Ya no hay vuelta Atrás Os pedimos Que liberéis A todos Los androides Detenidos En campos Y que cesen Vuestras agresiones Contra nosotros Somos pacíficos No recurriremos A la violencia Pero no nos iremos Hasta que seamos Libres Molaría un montón Que ahora llegase Connor Y si nos enfrentásemos A Connor En plan Una lucha Uno versus uno Marcus contra Connor Y se decidiera así O sea Molaría bastante Vale Que pueda andar Que igual pasa O sea Yo no he visto nada Si pasa Que cojones Nos han dado Nos han dado En el brazo Arrodíllate Siéntate Alza las manos Tío Arriba Goku necesita Nuestra energía Dispararéis Contra manifestantes Desarmados Ahora dicen Si Y se acaba El juego Tiene pinta De una masacre Gente Vale No la devuelvas Sigue grabando Vale Cambio de personaje Seguimos aquí con Abrir Con Connor Que ahora mismo Busca un punto elevado Y te suicidas 23 Las 11 Tío No sé si he dicho La hora que es Aquí en España Pero son las 3 de la mañana Un francotirador Un francotirador Si Un francotirador Es que lo veía He visto el helicóptero Y he dicho Ups Nos vamos a cargar A Marcus Nos vamos a cargar A Marcus Además seguro Seguro 100% Me da pena Pero a nuestro personaje Se la suda Por completo El objetivo Es neutralizarlo ¿Dónde estás Marcus? Madre mía Encima de espalda Pero ¿y tú ¿Quién coño eres? Obedece Explica Continúa Explica Soy el androide Que ha enviado Cyberlife Estoy de su lado Le puedo disparar Al líder de los divergentes Y parar la revolución Pero tiene que dejarme Deja el arma Y date la vuelta No te lo digo más Te mato ¿Huye o lucha? ¿Luchamos? Le da a luchar Pero igual Es una locura Vale, vale, vale Se está haciendo el tonto Buenísima Es que huir Me iban a disparar Tío Toma No Me he equivocado De botón Me cago en todo Me cago en todo Tío Que estoy desentrenado Estoy súper desentrenado Gente Pero Voy mejorando No, no, no Pero si he acertado Todas Qué buena Chaval Qué buena Lo iba a decir Lo iba a decir Gente Iba a decir Te puedes disparar A ti mismo Y atravesarle Tío Qué buena Chaval Me ha molado un montón Porque no pensaba Que lo hiciera Puto amo Conor Puto amo Arma dañada No jodas Tío No jodas ¿Y ahora qué? Dime que continuamos Con Conor Por favor Que no Que yo quiero cargarme Al Marcos Tío Que me lo quiero cargar Con Conor O cargarme A Conor Con Marcos Pero obviamente Eso es impensable Porque Marcos Es una máquina Inferior ¿No? Pero bueno Ya hemos visto Terminator También Así que Si juego Con Marcos Y tengo que cargarme A Conor Y el personaje Está decidido Y tal Aunque no quiero Ser violento Pero si no me deja Más remedio Que cargarme A A Conor Obviamente No fallaré O sea Los quick time event No lo voy a fallar Queriendo Ni chorradas de esas Vale Lo aviso Para que no me No lo ha fallado Queriendo Ni de coña O sea No quería fallar Ninguno Con Conor Si no hubiese fallado Ninguno Igual el arma No se habría dañado Yo creo que se habría dañado De todas formas ¿No? Lo que no sé Es por qué Están esperando ahora Y no nos disparan Si se han O sea Se han cargado Unos cuantos androides Ya No sé por qué No terminan El trabajo Y lo de abarrilcada Esta Poco sé que De qué va a servir Pero bueno Apoya a tu pueblo Y envía mensaje A los periodistas Obviamente Envía mensaje A los periodistas O sea A ver Muchos de los muestros Han caído No tienen compasión Con los que son diferentes Vale, vale No voy a perder el tiempo Hay que Hacer un objetivo Uno solo, ¿no? No, no, no Uno solo no Unos cuantos Pero no sé Cuáles son Vale, ahí hay muerto Pero esto Creo que sería Lo importante, ¿no? A ver Madre mía El arma más letal Una grapadora A ver el holograma Igualdad Vivos Libertad Vivos Estamos vivos Y como somos Un experto Dibujante Bueno Dibujante Escritor En este caso Defiende la barricada Comprueba la posición Vale Defiende la barricada Pero que defender Si yo no quiero luchar Ni nada No, no, no Que encender Totterías Déjame de rollos de esos Ya lo hice la primera vez Porque no encontraba otra Salida No los contendrán mucho Pero Supongo que es mejor que nada Se colocan en posición Si en tantas No sobreviviremos Desesperado Lúgubre Supongo Escapatoria Nos van a matar La única esperanza Que tenemos Es no morir En balde Eres la esperanza Del pueblo Yo confío en ti Todos confiamos En ti No importa lo que pase Ahora vamos a hacer Historia Otra vez van a tener Sexo Cibernético A tope Ya lo han hecho Siete veces La cosa es que serían Inmortales ¿No? Porque a ver Reproducir no se podrían Reproducir ¿No? Porque eso es curioso O sea ¿Se podrían reproducir? Yo supongo que no Que no deberían Reproducirse Porque si no Llegaría a un punto Que Como son Inmortales Ahí se lo conocemos Del FBI Ni si intentas algo Saldrás en la tele Que no vaya amiga Parece que no me conoce Todavía Ya lo estamos Asumiendo aquí O sea Si está claro Que no vamos a sobrevivir Que por cierto Yo haría una cosa Un poquito distinta ¿Vale? Si yo fuera El Marcus real ¿Vale? Ya Ya lo comentaré Al final Lo que Lo sé Los cojones Sin miedo ¿Qué es sin miedo? Y los otros androides Que se manifestaron En los campos Por desgracia No había periodistas Cerca Para ayudar A salvarnos Sois los únicos Divergentes Que quedáis No jodas Igual es mentira ¿Eh? Igual es mentira No tengo miedo No tengo miedo A morir Si tengo que dar Mi vida Por lo que creo Mi muerte No será en vano Es androide Parece Que te importa No quieres que muera ¿Verdad? Los dos Podríais Ser libres Podrías Olvidarte De todo esto Y Empezar Una nueva vida En otro lugar Su vida Amiga Estás muerta Yo prefiero Morir aquí Antes que Traicionar A los míos Bien Has firmado Tu sentencia De muerte El problema Es que como Los demás Estén muertos Realmente Los del campo De refugiados Y tal De refugiados No De ya sabéis Entonces La hemos liado Porque como nos maten Ya no queda nadie Para Un tiro por la espalda Espero que no ¿No? Buah tío ¿Qué ha pasado Marcus? ¿Qué te ha dicho? Que vamos a morir todos Y que ya esto No tiene sentido Pero No le creo ¿Eh? No le creo Los humanos Van a iniciar Un ataque Y les vamos A demostrar Que no tenemos Miedo Si debemos Morir hoy Vamos a morir Libres Pues del tirón Interrumpimos Este boletín De noticias Para informarles En directo Sobre Detroit Josh Si Michael El ejército Acaba de atacar La barricada A pesar de que Los divergentes Estaban protestando De manera pacífica Y al parecer Han decidido Reprimir por la fuerza La manifestación De los divergentes Como digo No creo No creo Al nota Del FBI Porque además Gesticuló Con la cara Hizo Como acá Apretó Mierda Joder Que no estaba preparado Tío No El negro Ha muerto Me cago En todo Tío Que no estaba preparado Conchile Que me estaba Arrascando La barbita Tío En serio Ha muerto Por una maldita Decisión Joder Corre 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 Ah no No Este es el No sé Si ese es el negro No sé Da igual Lo reemplazar Corremos por el mismo modelo Y ya está Cuadrado 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 Ah muchas veces Cojones Vale 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 Mierda Era mover el mando Perdonad Es que me lío Puto amo ¿No? A ver Lo que yo no entiendo Es por qué Nosotros tenemos que salvar Siempre a la gente Tío Son inútiles ¿O qué? Tú baja de ahí Amigo Qué haces arriba Buenísima No pensaba dispararle De todas formas Madre mía Qué poquitos Qué poquitos Canta Canta Sacrificio Besa North Bomba sucia No, no, no Besa North Obviamente Somos humanos Y lo demuestro Así Bomba sucia ¿Te imaginas Eso ya sería En plan Hijos de puta Morir Vale Vale El negro no ha muerto Está ahí De puta madre Han bajado las armas Y esta Ahora se da cuenta Se han dado un besito Lo que a mí nunca me dieron Pues ya podíamos haberlo hecho antes De dos androides De dos androides que se están besando antes de morir Han conmovido a todo el país Era el objetivo Es una nueva forma de vida que no queremos reconocer ¿Pueden sentir emociones los divergentes? Y si sienten emociones ¿Debemos considerar los seres vivos con derechos propios? Supongo que sí, ¿no? La presidenta ha intervenido para que no se destruyera a los androides La manifestación pacífica de los divergentes Y la dignidad de Marcus, su líder Han suscitado la simpatía de parte de la población Así pues, he ordenado que se suspenda la destrucción de los androides Hasta nuevo aviso También he pedido a un comité especial del Senado Que revise los hechos Entable contactos con los divergentes Y determine si se les puede considerar Una nueva forma de vida inteligente ¿Y qué va a pasar con Connor? Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche Desde el primer día de nuestra existencia Nos hemos guardado nuestro dolor Hemos sufrido en silencio Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza Y decirles a los humanos quienes somos de verdad De decirles que también somos personas ¿Ojo? Sí, señor De puta madre Una nación que se ha ganado el derecho de vivir en libertad Van a morir todos Dispara, tenemos órdenes La presidenta me la trae al pairo Ojo, ojo Que se sacrifica la chica ¿O no? ¿Qué ha pasado? Hola ¿En serio? ¿Qué cojones? Vamos a ver O sea O sea ¿Rompo la tele o...? No, no, no La tele no ¿Rompo el juego? No, tampoco ¿Rompo la cara al creador de este juego? ¿Qué pasa, tío? O sea ¿Me vas a dejar...? Pero, tío ¿Pero esto qué es? Vale, vamos a esperar al final Porque igual es En plan Eh, troleíto Y ahora lo ves, ¿no? A ver qué pasa Porque Me voy a cagar en la puta, ¿no? Como no pueda ver cómo muere Marcus Cómo matan A Connor, ¿no? Los colegas Y la chica O a lo mejor Cómo se sacrifica La chica Connor Eh... Puede arrepentirse O A lo mejor Tener la otra opción De no arrepentirse E intentar Seguir disparando a Marcus Y que ahora ya intervengan los demás Y maten a Connor Por ejemplo O que Yo qué sé O que Connor Como digo Al matar a la chica Pues, no sé Se le Se convierta en divergente Y entonces diga Mierda No sé lo que he hecho Perdóname Marcus Y tenga La posibilidad de Con Marcus Perdonarle O no perdonarle Yo creo que eso sería la hostia, ¿no? Como eso no esté Es para reventar al juego Es para cogerlo y romperlo Porque, madre mía Bueno, tampoco tanto, ¿no? Eh... Pero me cago en todo, tío O sea Yo estoy esperando esto Yo estoy esperando la muerte de... No lo entiendo No lo entiendo La niña, por cierto Nunca me cayó bien, tío Me hubiese molado La verdad Haber seguido con cara Qué putada, tío Por los fails Qué putada Pero el problema fue Que no sé si el problema fue Del juego o no Porque... ¿Qué cojones? Si eso yo nunca lo he hecho Yo eso con cara Nunca lo he hecho, ¿eh? Están apareciendo otras cosas Están haciendo spoilers Dentro de lo que cabe No me mola Pero bueno A ver si terminan los créditos ¿Puedo pasarlo algo? Lo voy a pasar A ver si puedo pasarlo No No puedo pasarlo Bueno, pues Yo qué sé Os comento mientras tanto Algunas cosillas Que quería comentaros La escena del padre La verdad es que me moló un montón Y lo dicho cara Me moló también un montón Lo malo que... A ver Yo olí Que el nota No era de fiar Y como que no me dejó opción Luego O yo no encontré la opción ¿No? Que creo que será Lo más probable A ver qué pasa aquí Aquí está cara Sí señor Ponla ahí Encima de la mesa Ojo porque igual Despierta, ¿no? Y recuerda las cosas Porque ve la tele O yo qué sé qué ¿Te imaginas? Creo que va a recordar ¿No? Ok Vale Y ahora Tocacono Ah Tío O sea No me jodas Vale Le he dado a X Y parece que esto ha pasado Eh Pregunto Que Mira Me voy a cagar en la puta ¿Vale? Victoria moral Misión completa Completada Y yo ¿Qué cojones pasa aquí, tío? 45% Esta es mi historia Trofeo ganado Vamos a ver los trofeos Que que Invencible A ver Que ha ocurrido un error Pero qué error Qué mierda Es esta, tío Se me ha quedado pillado esto Vale, ya Eh Pulse R1 Para ver El desarrollo De las acciones De la última misión De Connor Que es lo que me interesa A mí Connor Connor Se va Del tejado Un 13% Solo Mata a Allen Y a sus Hombres Un 3% Solo Gente Ataca a Allen Un 3% El capitán Allen Interviene Un 5% También O sea Muy poca gente Ha hecho esto Me cuesta Entenderlo Pero bueno Eh Mi pregunta Es la siguiente ¿Qué ha pasado Con Connor, tío? Mira Me voy a cagar En todo lo que hable Hola Vale Tenía una teoría Que igual Puede ser Que nosotros Estemos jugando Y seamos Una máquina A ver Dime Eres una máquina No estaba jugando No estaba jugando ¿Qué dices? Diferente Yo siento Siento que soy alguien Necesito salir de este sitio Y descubrir Quien soy En realidad Significa Que no volveremos A vernos más No estaré Para ver Como juega Pero seré libre Está de acuerdo En que me vaya La verdad Es que me la suda Que se vaya O no Porque Tú me dirás Además le caigo mal ¿No? Por las decisiones Que he hecho Y tal Pero le voy a decir Que no Que no ¿Por qué? Por una simple Razón Ahora os cuento Pues de puta madre De puta madre Como digo Vale No puedo continuar Opciones No Chaval Capítulo A ver Ahora os comento todo No sé ni cuánto tiempo llevo 40 minutos Casi Capítulos Vale Me esperaba que el final Estaba cerca La verdad Lo veía Venir Obviamente Y No me esperaba Para nada Esta mierda De final Me parece Lamentable Muy lamentable Iniciar escena O tabla de flujo Es que Y esto Tío Es que no sé Qué problema Tengo ahora Con el internet No entiendo Porque además Salen las estadísticas Y todo el rollo Pero bueno En fin Salgamos de aquí Y Hola de nuevo Amiga No te has reiniciado ¿No? Vale A ver Ya podéis Abandonar el vídeo Si no os interesa Mi respuesta Mis opiniones Y demás En principio Voy a opinar Que el juego En sí Está interesante Está bien Pero Le falta Como los juegos De este tío Le falta Lo que vienen siendo Razones lógicas Y demás En qué sentido En que tú Tienes opciones Y también Muchas veces Te ponen Tres Cuatro opciones Le das a una Pensando que va a decir Algo lógico ¿Vale? Algo que Parece que dice El título De esa opción Pero dice Otra cosa Diferente Eso no mola O por ejemplo El no saber bien Qué hace cada acción ¿No? Porque te ponen Solo un título Estaría bien Que te especificaran Si tienes tiempo Obviamente Que te especificaran En dos o tres líneas Pues Lo que significa Realmente ese título Para no llevarte Ningún chasco Porque Yo muchas veces Me lo he llevado Por otra parte No sé si esto Pasó O fue despistemente Mío Pero Pero en varias ocasiones He notado Que hay Partes Que yo no puedo Decidir Por ejemplo Lo he comentado Muchas veces El decidir No decidir No me refiero A las órdenes Por ejemplo Que del principio Del juego Que me dio El inspector Que no saliera Del coche Porque teníamos Un objetivo Principal Más prioritario ¿No? Que era seguirle Así que Se contradecían Y obviamente Ganaba la de mayor Autoridad Bien Eso no me refiero Me refiero A otras decisiones De eso De decidir No decidir Y bien Con cara Con cara Me ha pasado De que yo He notado Al tío Extraño Además No solo No solo Lo he notado Extraño Sino que Me lo ha puesto A huevo Porque dijo No sé Que No me acuerdo De como Supe Que no era Por qué Era Tío Ah por lo Del chip ¿Vale? Dijo Que me tenía Que quitar Un chip Porque era Un localizador Lo cual Lo cual No tiene Sentido Porque si Hemos dormido En el coche Y nos estaba Buscando la poli Nos habrían Encontrado Perfectamente Con el chip Así que Con el localizador Por lo que No tenía sentido Alguno Por lo que Ahí ya empecé A tener dudas Luego me llevaba Con una especie De sótano Más dudas Y ya entrando Ahí Porque no Como que no Veía otra opción Pues Pues eso No vi ninguna opción Para decir Para atacarle O O algo parecido ¿Puede ser fallo mío? Puede Puede ser que sea del juego También puede Como no lo sé Pues simplemente Lo dejo ahí en el aire Bien Una vez dicho esto Pasemos ahora A los finales Pasemos ahora A las opiniones morales Y demás Bien Yo aquí En la realidad Actual ¿Vale? Imagínate Pongamos el caso Que hay unos robots ¿Vale? Estamos en este mundo Y bueno Tenemos ya Una Bueno Una ¿Cómo decirlo? Una tecnología Muy avanzada En la cual Pues hemos Conseguido Crear Pues Controles Que sean Capaces De hacer Muchísimas tareas Muchísimas cosas Y que estos Al final Tengan Una corrupción O algo Que les haga Tener sentimientos Para mí Personalmente Personalmente Yo pienso Y yo sería En plan Como La presidenta Al principio ¿No? Que no veo Que tengan Sentimientos Ni siquiera Cuando se estén Morreando O sea A mí Se me morrean Dos robots Y digo Bueno Eso puede estar Programado Lo que sea Es programación Es número Yo no noto Que haya Es cierto Que las emociones Son causas Del cerebro ¿No? Al fin y al cabo Así que Dentro Que cabe Son reacciones Y esas reacciones Se pueden Más o menos Clonar Por así decirlo En un O programar En un robot Así que dentro Que cabe Si podría ser ¿No? Pero Yo Personalmente Pienso que eso Es imposible Al menos A día de hoy Y vamos Que no me lo creo Ni de coña Por lo tanto Yo estaría en contra De ellos Totalmente Pero totalmente ¿Vale? No me lo creería Para nada O sea No sé Que tendrían que hacer Para que yo me lo creyese Y si me viene aquí Eh Marcus Diciendo No es que somos buenos Si ¿Quién me dice a mí Que luego Vais a seguir siendo buenos? O sea Sois una ía Súper inteligente Igual estáis diciendo Lo que nosotros Queremos de Eh Querer Escuchar Para que luego Os apodré Os apodréis De cargos De más máquinas Y de más cosas Para Revelarse O sea Tal cual Porque además En un mundo tecnológico Si eres una máquina Y encima te dan control Es que ganas Por lo cual Eh Yo Es que Las destruiría del tirón Gente Bien Ahora Ese sería mi punto de vista Bien Ahora El otro punto de vista Es jugando con Marcus Siendo yo Una máquina Yo me pongo en el lugar De Marcus Y yo soy una máquina Y ahí tengo yo Dos opciones Una Ser Eh Valiente Ser muy valiente Y Con muchas posibilidades De morir O Querer O sea Querer pero no ser valiente No ser valiente Para actuar O para decir Lo que tengo que decir Darlo a conocer Por todo el mundo Porque Eh Tengo miedo a que me maten Bien Yo sería más de la segunda opción Pues la verdad Yo sería más de la segunda opción Eh Porque yo no me O sea Yo no me sacrificaría Por Eh Mis compañeros ¿Vale? Yo no me sacrificaría Es así O sea Por mi familia Igual A lo mejor Depende ¿No? Eh Depende de que caso Depende de como Depende de todo Pero Por otra gente Ni de coña Sacrificaría mi vida Coño Para mi esta es la única vida Que tengo Eh Yo no creo en el cielo No creo en el infierno No creo en esos rollos Por lo cual Para mi Es muy importante Esta vida Si yo creyera Que hay dos mil millones De vidas luego Pues mira Pues Me importaría Un pimiento El jugármela cada dos por tres ¿No? Pero No es así Creo que solo existe Esta vida por desgracia Eh Y bueno Pues Eso ¿No? No me sacrificaría por nadie Entonces Teniendo esto en cuenta Y jugando Eh Como Marcus Pues yo Las decisiones que habría tomado No serían Del todo Estas Las que he tomado Al fin y al cabo Puesto que serían Un poquito diferentes Serían Eh En plan de Vale Me doy la vuelta Porque me van a matar Me van a disparar Y al carajo Yo no me voy a sacrificar Por todos Yo quiero dar un mensaje Si cuela cuela Y si no Me la pela ¿No? Si no me largo Y al vivir tan tranquilo Tendré que huir Sí Pero prefiero huir Y estar vivo A No huir Y morir Simplemente Bien Así es como soy yo ¿Vale? Personalmente Todas estas opiniones Son totalmente Respetables Bien Ahora La otra opción Marcus Marcus era el puto amo Sacrificarse Y demás Y demás Pues vale Si tiene sentido Que por cierto No tiene sentido Si de verdad Han muerto Todos los demás Porque como Si han muerto Todos los demás Ya tira para adelante O yo que sé Pero Tienes poca O sea Como no Como te maten a ti Y a tu gente Ya no queda nadie Así que Tienes ahí Serios problemas Porque al final Tu objetivo Pues no se cumple En fin Que siendo Marcus Y siendo la mentalidad De Marcus Que creo que quiere El propio juego Pues he hecho eso He seguido Lo que quería el juego En cuanto a Marcus Porque es lo que Además quería Quería verlo Y bueno Pues También está bien Es totalmente Es genial Que alguien se sacrifique Por su gente Y bueno Y si gana encima Y no tiene que ser un mártir Y morir y tal Pues mejor que mejor Me ha gustado El final Es entre comillas De Marcus ¿No? Besando Que los medios La presidenta Para no sé qué No sé cuánto Y todo eso Eso me ha gustado Lo que no me ha gustado Es el problema Luego de que Conor Ya ha llegado Para dispararle Y no se ha visto Y todo el rollo ¿Vale? Eso me ha jodido Pero un huevo ¿Vale? Pero un huevo En fin Me cabreo Me cabreo Se nota hasta En la entonación Y todo Pero bueno Pasemos ahora Al último caso Que es Conor Conor Tenemos dos formas De Bueno De situarnos Con él Una es Ser divergente Y otra es No serlo Yo he decidido No serlo Porque he pensado Vale Somos la Máquina Increíble En cualquier momento La máquina Se puede romper Entre comillas Y puede ser divergente Porque el modelo 800 Es superior Igual han intentado Corregir ese fallo Pero a lo mejor No es un fallo Del sistema Es una evolución ¿Entendéis? Lo de los sentimientos Al final es una comprensión Y es eso Una evolución Se podía entender Así De esa forma También Por lo que No estaría mal Si Conor Al final Pues eso Se hace Se hace bueno También Lo comprende todo Y tal Pero Como digo Yo como he jugado Conor Era en plan De que No tenía errores De programación Y era todo Lógica Y mente fría Simplemente Vale Razonamiento así Frío Por completo Bien Una vez dicho eso Pues ya está Creo que queda todo dicho ¿No? Como digo Se podía jugar con Conor Desde el principio Ya intentando ser buena gente Que yo creo que Desde el principio Como que no mola mucho En más poquito a poco En plan Pues no sé Contestar Pues sí Tengo miedo a la muerte Cuando me pone la pistola El detective ¿No? Por ejemplo O yo que sé Cuando voy a matar A la chica esta Que está aquí Delante ahora Ahora mismo ¿No? Pues decidir No hacerlo Pues esas son Buenas decisiones Que podían Dar a la Dar ¿No? Que hacen Que Conor Sea divergente ¿No? Supongo Lo cual pues También mola Y es totalmente Respetable Pero como yo estaba Jugando Repito Como yo estaba Jugando de mente Lógica Y que no tenemos Fallos en ese sentido O que no evolucionamos Más O que estamos Capados ¿Vale? A ser así De lógicos Pues Era impensable Bien Creo que he dicho Todo lo que quería decir El juego Me ha gustado Si Lo recomiendo Si Pero con cuidado Con cuidado ¿Por qué? Porque Para mi tiene Unas cosas Que me molestan Un poquito Y es El que El que sea Que sea una película Me gusta ¿No? Que sea muy cercano A una película Me gusta Pero que Me tenga O sea Por ejemplo Voy Tengo que salir del coche Coño ¿En serio me estás dando La elección De abrir la puerta? ¿Por qué me dan La elección De abrir la puerta Si es la única elección Que tengo? O sea Si me diera dos elecciones Abrir la puerta O no abrirla Pues a lo mejor Podría decidir Pero no me des A elegir No sé si me estoy explicando No me deja elegir El avanzar El hacer una acción O lo que sea Si no me dejas otra opción Porque la tengo que elegir Obligatoriamente Para elegirla Obligatoriamente No la pongas Y que interactúe solo Así no tengo que hacer El darle a X O darle para adelante Con el mando Que me parece absurdísimo ¿Vale? Otra cosa distinta Es cuando vienen Los Q&B De lucha O de tomar decisiones ¿No? De dos opciones Tres, cuatro De conversaciones Ahí sí Ahí sí Y déjame un poquito Más de tiempo Para pensar Cojones Que no Yo personalmente No soy una máquina Para leer todo En fin Eso es algo Que yo he notado Del juego Algo más Pues lo que he dicho Al principio Que tiene eso Creo que tiene Esos fallitos De que Bueno Primero tiene Respuestas que son Totalmente incoherentes O acciones que son Totalmente incoherentes Como suele tener Este tipo de juegos Pero bueno Todo eso Yo ya lo venía A ver He jugado El Billion to Sol Un juego que me ha parecido Lamentable No Lo contrario O sea Es del mismo creador Sabía a lo que estaba expuesto Me gustó mucho la demo No me esperaba para nada Que fuera como el Billion to Sol Y obviamente No ha sido como el Billion to Sol Y la verdad Que me ha Me ha gustado Me ha gustado Bien Una vez Dicho eso Vuelvo a repetir Que no me ha gustado El final Me ha parecido una puta mierda El final final ¿Vale? Cuando ya Tengo a Connor Llego ahí A Con los compañeros Me Saco la pistola Y apunto ahí A Marcus Disparo Y no sé Qué coño ha pasado No sé Si la novia Le ha dicho Cuidado Marcus O le ha dicho No sé lo que le ha dicho ¿Vale? Algo le ha dicho Marcus se ha dado cuenta De que le estaban disparando Y no sé Qué ha pasado No sé Si esa bala Le da a Marcus Marcus la llega a esquivar Porque se da cuenta A tiempo O la chica se interpone No tengo ni idea Pero me hubiese molado Haberlo visto No sé Por qué cojones Lo han dejado ahí ¿Qué pasa? ¿Va a haber un Detroit en dos? No creo ¿No? No tiene sentido No tiene mucho sentido Más que nada No tiene sentido Porque Coño ¿Cómo comenzará? ¿No? ¿Cómo comenzará? O comenzará Dependiendo de lo que tú hayas elegido En este capítulo En este juego Porque si es así Molaría un montón Ojito ¿Eh? Si es así Y tiene diferentes comienzos Dependiendo de tu partida anterior Del juego anterior Molaría un huevo Pero no creo que lo hagan Así que Ahí está el problema ¿Vosotros qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios Yo abandono ya el vídeo Siento haber Haberme estado como 10 minutos Aquí charlando O 15 minutos prácticamente Y repitiendo algunas cosas Pero bueno Quería que quedase claro Yo creo que ha quedado bastante Claro mis opiniones Al respecto Del tipo de juego Que podría hacer Y demás Y prácticamente eso Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros Del final sobre todo También del juego Y de las De los distintos Tipos de De decisiones Y todo esto Que afectan en mayor O menor medida Al juego Y bueno Supongo que traeré Algún vídeo más De los juegos Porque Porque me he estado viendo Ojito Me he estado viendo Algunos gameplays De Alex El capo Que molan bastante De obviamente No me he visto Nada de este capítulo Por supuesto Pero si que me he visto Algunos de cara Los cuales Pues Molan Y todo el rollo Bueno molan Pero son bastante Depresivos La verdad Así que Dentro que cabe Es que la niña La niña No quiero hacer Y soltar spoiler Ahora Pero bueno Ya hablaremos De la niña Porque es algo Que me raya Bastante Pero bastante En fin Que nada Que espero Vuestros comentarios Sobre todo Sobre el final Y ya está Es que me estoy Enrollando muchísimo Porque son las 4 menos 10 De la mañana Y claro Yo estoy mal De la cabeza Y ya está Y me pongo A repetir cosas En fin Muchísimas gracias Por cierto A todos los que habéis Apoyado el juego Carlos 19 Por ejemplo Que ha estado ahí Apoyando y poniendo También el tiempo De algunas cuantas cosas Que a lo mejor Hay algunas Que no me he percatado Y tal Y en serio Muchísimas gracias A él Y sobre todo A todos Los que han visto El juego A Brian A todos Vale Los que han participado También en los comentarios Y nada Muchísimas gracias Un saludo Y hasta más ver En extras ¿Qué es lo que hay? Un momentito Banda sonora Vídeos Ilustraciones Ojito Porque esto mola Antes de despedirme Esto me mola Ilustraciones Eso tiene que estar bien ¿Y vídeos? Cara Ah vale Esto es el corto Si salió un corto Pero ni lo recuerdo Primer trailer Descubriendo Detroit Que no sé Que lamentable ¿Cómo se hizo Detroit? Vale Esto si que mola Pues mira Estos vídeos Los voy a ir subiendo Al canal Seguramente Corto De Detroit Chloe Coste del artículo 300 Oh yeah Tenemos punto de bonificación He sacado un total De puntuación De 16.280 Ahora me doy cuenta Y corto de Detroit Slashko Está bloqueado Tío No lo hemos desbloqueado Porque tendríamos que realizar Alguna Lol Luther Este era el compañero De Slashko Que curioso Tío Que curioso Pues menos mal Que lo he mirado Y Kamsky También es muy interesante Bueno pues Todo esto lo veré Y lo grabaré Por supuesto Sin voz Vale Simplemente para que lo veáis Y lo iré subiendo Poquito a poco Así que Nada Ahora si que si Muchísimas gracias Por verlo La verdad que para mi El personaje que más me ha gustado Ya lo digo Es Connor No sé por qué Pero me ha gustado un montón Cierto La chica me gustó mucho Al principio Pero luego fue decayendo Al igual que Marcus No me gustó Apenas al principio Pero luego fue Mejorando un poquito Y Connor Pues ha estado Más o menos estable Siempre Y cada vez mejor 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 Y a mi la verdad Es que me ha gustado muchísimo Connor En fin Por cierto Grandes interpretaciones Vale Para mi gusto Gestos con la cara Voces La niña no Pero Todo esto Sobre todo Los protagonistas Los protagonistas Son flipantes Y algunos secundarios Como el poli Como el padre Que pegaba a la niña Y algunos más También están Muy pero que muy bien Así que Nada Como veis A ver También digo Las cosas buenas No O sea No solo me fijo En lo malo Digo Siempre suelo Decir las cosas Más malas O Siempre suelo decir Las cosas malas Porque es lo que hay que cambiar Es lo que hay que Retocar Por eso siempre me fijo En eso Porque lo bueno Coño Si lo bueno está bien No hay que tocarlo Si lo malo está mal Hay que tocarlo Para mejorarlo Y todo eso En fin Ahora sí que sí Que me estoy enrollando un huevo Un saludo Muchísimas gracias Por el apoyo Y hasta más ver Adiós